Bueno, yo quisiera enviar un saludo a GED Perú, a esta organización de jóvenes empresarios del Perú, decirles que es verdad, en nuestro país tenemos dificultades en cuanto se refiere a la conflictividad social, pero esto es una situación que no debe preocuparnos, tampoco, por supuesto, desatenderlo. Es un llamado de atención que nos hace la sociedad para atender los problemas de fondo que tiene nuestro país, que son fundamentalmente en la pobreza, las desigualdades y la necesidad de oportunidades para todos los peruanos. Creemos que el desarrollo que estamos construyendo hoy día, las inversiones que llegan a nuestro país, deben permitir definitivamente para que el progreso se desarrolle y se sostenga en políticas sociales que incluyan a estos grandes sectores marginales de nuestro país. Mientras tengamos capacidad y respuesta institucional para conducir los conflictos sociales, tenga la seguridad de que nuestro país va a seguir adelante y vamos a poder lograr el bienestar para todos los peruanos.